Latente la muerte de plantas de cocoteros en Quintana Roo por la plaga del amarillamiento letal que no ha sido superada en su totalidad, revela investigador del INIFAP. El amarillamiento letal tiene años que apareció y que ha devastado cientos de hectáreas de cocotero en el estado. Para su mitigación se han creado variedades de coco resistente a esta plaga, pero siguen habiendo zonas devastadas. Lo anterior lo reveló el investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias de Quintana Roo, el INIFAP, Wilber Herrera. En el caso de las plagas, el amarillamiento letal realmente no se puede erradicar, pero sí se puede controlar y se ha estado controlando desde hace varios años trabajando con lo que es la hibridación, lo que es la cruza de materiales élite o padres élite, que se les dice. Entonces, con esas cruzas se obtienen lo que son los híbridos y esos híbridos adquieren cierta resistencia. Claro, se observó y se hizo la caracterización para ver cuáles eran los padres que precisamente venían con esta fortaleza. No es que se tenga una devastación como tal. Quintana Roo, por ser un estado turístico, ha tenido que cuidar el tema de sus plantaciones de cocoteros y ha tenido que realizar campañas de reforestación con cocoteros malayo o enanos que son resistentes a esta enfermedad, el amarillamiento letal. Sin embargo, han surgido más enfermedades que siguen matando cocoteros, lo que el INIFAP sigue investigando las causas y posibles curas o sistemas de defensa para estas plantaciones. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.